amigos bienvenidos a otro vídeo ahorita voy de camino a recoger una caja de crashman regalada me la encontré en el facebook la acabaron de poner y pues fue pura casualidad porque me metí al facebook a ver que andaban vendiendo y pues decía que era gratis y voy la única razón por la que vengo es porque una es gratis y la otra es porque está bien cerquitas si estuviera bien lejos de mi casa pues no vendría porque pues no conviene si van a dar una caja de la crashman y a dos horas pues no me conviene porque pues viajaría mucho serían pues mucho tiempo perdido y aparte la gasolina bueno pues la caja que están regalando es en una casa pues es en un área bien pues pudiéramos decir que área de dinero ustedes están viendo puras mansiones aquí entonces me imagino que ha de ser una persona de billete que pues ya quiere deshacerse de ella bueno pues vamos a ver qué tal está bueno según el gps ya ando cerca bueno pues no mira bueno pues hay una persona de billete que esté mirada bueno pues no bueno bueno bien Bueno, al parecer es una cuadra más Miren más lo que acaban de tirar ahí Bueno, ya llegamos Bueno amigos, pues ya la acabo de recoger Y pues vamos a ver que encontramos Aquí veo que acaban de tirar unas sillas Miren nomás Las sillas están enteritas Tienen colchones y cojines Parece que sí están buenas Las voy a revisar rápidamente Para ver qué tal están Me voy a parar aquí Para chetarlas Voy a bajarme Nomás para que ustedes vean Qué tal están Miren nomás Tienen buenos cojines Y se ven que están Pero buenísimas Lástima que yo ya tengo dos Así es que nomás me voy a llevar Me voy a llevar dos cojines Porque se ven que son buenos Y no están ni manchados Ni nada Así es que Estas se las voy a dejar Para alguien más Nomás me voy a llevar dos cojines Uno para mí Y otro para la tóxica Abrirle aquí Abrirle aquí Bueno, pues ahí le sculpe púrrezo Bueno, pues ahí le sculpe púrrezo Bueno pues nomás me traje los cojines Pues las sillas ya las tengo Pero me faltaban dos cojines Estaban enteros No estaban manchados Ahí como ustedes vieron Y a veces uno se encuentra bastantes cosas Cuando tiran basura Aquí en las casas ricas Se tiran muchas cosas Y uno se encuentra bastantes Hay personas que se dedican de hecho En el verano a buscar Porque Recogen basura y la venden Bueno amigos ahorita que llegue Les voy a mostrar La caja que Me acaban de De regalar de la Krasman Y de hecho Ahí como ustedes pueden ver Ahí está la caja Está enterita La caja está enterita Bueno amigos pues esta Es la cajita de la Krasman La tenemos Y está enterita Rueda muy bien Tiene unos pequeños Rasguños aquí y allá Pero está enterita Salen muy bien Los cajones Miren mamás Me gustaría Sacarla A ver si Hay algo por ahí atrás A veces Se encuentra Se encuentran herramientas Aquí viene una Una llavecita Miren lo más Del snap on Es una llave de combinación Tres octavos Usualmente Estas cajas Cuando son usadas Les sacan la herramienta Siempre les queda Algo Metidas Bueno pues la estoy Volteando La estoy meneando Y no le salió nada No se le oye nada Bueno pues aquí la tenemos Miren lo más Bueno amigos pues así quedó El video Esta la agarré En el Facebook Marketplace A veces le pongo Cosas gratis A unas 20 25 millas De donde yo vivo Si es algo bueno Valdría la pena Pero manejar mucho Pues no valdría la pena Pero pues aquí la tenemos Bueno amigos Pues así quedó el video Si te gustó este video Dale me gusta Suscríbete Y nos vemos En la que sigue